hola qué tal amigos pues hoy nos encontramos aquí en casa de doña maria us ella está enferma como podemos saber este ya los que siempre han visto los vídeos de la ella tiene artritis es ahora que este artritis pero hoy nos encontramos de que ella está en cama porque padece de otra enfermedad dice que no creo que son problemas no sé digestivos entonces como nos comentaba cada sebastián de que él va a trabajar dice pero luego les costó buscar la manera como poder llamar a don sebastián porque doña maría se empeoró le dio le empezó un dolor de estómago luego empezó a estar y pues llegaste a dios que llegó lo que se vacía y fue a la farmacia y compró medicamentos entonces sería ahorita está descansando entonces aquí podemos ver a la maría aquí podemos ver a doña maría pues está descansando no se puede ver bien ya que por falta de energía no se puede aprender aquí así es como ella está aquí acostada pues es triste como podemos verlo ahorita está durmiendo nosotros pensamos que ella siempre se siente de este lado pensamos que estaba aquí pero me di cuenta que no está y pues así es como la encontramos esperemos que se recupere pronto ya que ya que ya está tomando medicina ya lo inyectaron ya entonces esperemos que pronto se recupere cuando nosotros le vamos a estar dejando aquí producto de consumo para que ellos para que los niños se alimenten acá le voy a explicar a don sebastián el motivo de nuestra visita con la ayuda verdad la jorda quiere estar en estado unidos rachiu viejo se sánchez y de chaco que araceli juárez en el estado de maryland aquí sí ya está explicando a don sebastián de que nosotros recibimos esta ayuda de parte de jose sánchez y araceli que se encuentren en eeuu pues nos dijeron que buscáramos a los que más necesiten para repartir les y aquí estamos con la familia porque sabemos que doña maría pues siempre la enfermedad que tiene ya no tiene cura eso es artritis rematoidea degenerativa entonces conforme van pasando los años se van peorando dijo el doctor entonces le dieron un medicamento de por vida los que han visto los vídeos anteriores de ella cuando le llevamos al doctor entonces se está tomando una medicina que es de por vida y esto le está ayudando un poquito verdad ya estoy sacando lo que son los productos que traemos las cosas de consumo diario verdad si así es elvira tenía cosas personales que hacer y pues aquí nosotros estamos entregando los y a ver si se escucha está esté lloviendo un poquito y queremos que haya buen audio y podemos ver cómo está quedando la bendición que es la lluvia gracias a esto tenemos buena cosecha este año ahora sí ahí estaba está lloviendo bastante la lluvia tenemos el número de don sebastián ciego bueno entonces este ahí estamos en contacto con él vamos a mañana llamar a ver cómo sigue doña maría porque así como podemos ver que está durmiendo así es bueno acá ya ordené lo que traemos lo que son vídeos huevo azúcar intaparilla borscht y sal también de acá traemos productos de hienes lo que es un jabón en polvo que es detergente y jabón para lavar platos y una tira para lavar ropa también jabón para variarse esto cuando pasa la cantidad de estos productos son tiene un valor de 300 quetzales ya que pues esta pareja mandó una cantidad de 500 quetzales acá le voy a dejar lo efectivo y también con ese dinero el efectivo puede también comprarle algo de medicina a suero lo que necesita mucho ya que doña maría tiene vómitos ahorita entonces lo que suero es lo que necesita más ahorita entonces sí puede comprarle o ya lo tiene no sabemos no sé qué es qué es ¿Océ y Araceli? Sí. se necesita el reto de los niños. Cuando el reto ya empezó a la escuela, se trató de la escuela, se lo atrasó en un caso y esto lo hacía en un caso y eso se sentía. ¿Por qué no se sentía? No me sentía que en un caso no me sentía ningún caso. No me sentía la escuela y no me sentía la escuela y yo me sentía la escuela y me sentía la escuela y yo me sentía la escuela No lo llevamos a la mañana, no lo damos a la tarde. No lo damos a la gente, pero no le damos a la mañana. En este momento, el gobierno no le damos a la mañana. No lo damos a la mañana, pero de ahí no nos damos a la mañana. No, no le damos a la mañana. Bueno, acá escuchamos las palabras de don Sebastián, pues él dice muchísimas gracias por este gran apoyo hacia ellos, ya que pues él ya no podrá pagarles todo esto, que Dios les bendiga. Papá Dios es el que multiplica todo, dijo él, ¿verdad? Y también, como él decía, ¿verdad? Si más de alguien lo ve en internet, porque no sé, él nos comentaba hace rato, hay personas, ¿verdad? Que lo critican, que le dicen que él está recibiendo mucha ayuda y no es así, ¿verdad? Sino que él trabaja siempre, no es que él no trabaje. No, no, que no, digamos que no solo está esperando algo. Nosotros venimos por doña María porque ella tiene una enfermedad de por vida, no puede levantarse, no puede trabajar, no puede hacer nada. Por eso nosotros siempre venimos a traerles algo de comer, es para los niños, más que nada es para los niños, porque tienen niños. Y pues eso es lo que venimos y pues la gente, como estaba diciendo don Sebastián, que critica, a veces dice que para qué trabajas si estás recibiendo ayuda, pues eso no quiere decir que uno se quede sentado en casa, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros valoramos lo que hace él, ¿verdad? De que busca su trabajo, aunque le llegue ayuda, pero él sabe que se necesita, no, con eso no vas a vivir todo un año. Sí, quizás unos días, quizás unos días, nada más, es un alivio nomás que nosotros estamos haciendo, pues gracias a los que nos apoyan, pues este, nos alegra que él trabaja. Y él siempre lo hemos visto trabajando, tratando de salir adelante, no es de que no está haciendo nada, es por eso que nosotros llegamos y valoramos lo que él hace, ¿verdad? Pues para todos los que piensan lo contrario, pues no sé, pues esperemos también que ellos puedan aportar también, porque a veces hablar es bueno, pero no pueden aportar también. Así es, bueno, pues como decíamos, ¿verdad? Don Sebastián, él muy contento, muy agradecido con usted, Araceli y José, mil bendiciones en la vida de ustedes. Entonces, también como grupo, pues agradecemos bastante por esa confianza y pues gracias por apoyar a las familias, ya que pues con esto estamos dejando la segunda parte, aún nos quedan dos por entregar. Bueno, pues también recordarles también de que don Sebastián trabaja porque tiene que comprarle medicinas a su esposa, está acá al mes, está gastando más de 500 quetzales en pura medicina. Está tomando una medicina que se toma de por vida, cuesta, no me acuerdo, como casi 500 quetzales, una caja de 30, ¿verdad? Que se toma uno al día. Sí. Y es por eso puede que lucha para salir adelante y por darle lo que necesita la medicina, pues que necesita. Así es. Bueno, entonces, amigos, nos vamos despidiendo, esperemos que se encuentren bien, amigos José y Araceli, pues ya entregamos una parte allá con Manuel, Manuelito, que está en silla de ruedas. Y otra parte aquí con doña María, pues lastimosamente ella está en cama, podemos ver aquí está dormida, pues esperemos que pronto se recupere y podemos volver a venir aquí a hablar con ella. Así es. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.